hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la fuerza espacial de eeuu ha prohibido temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en la web y los llamados grandes modelos del lenguaje que la impulsan citando la seguridad de los datos y otras preocupaciones según un memorándum al que tuvo acceso bloomberg el memorando del 29 de septiembre dirigido a guardian workforce indica que los miembros de la fuerza espacial detengan el uso de cualquier dato gubernamental en herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en la web que pueden crear texto imágenes y otros medios a partir de simples indicaciones el memorando dice que no están autorizados para su uso en sistemas gubernamentales a menos que se aprueben específicamente los chatbots y herramientas como chat gpt de open hay han ganado popularidad hacen uso de modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de datos para predecir y generar texto nuevo los expertos han señalado el riesgo de que bajo algunas condiciones datos voluminosos y potencialmente no públicos involucrados en la alimentación de modelos con documentos e indicaciones pueden terminar filtrándose al ámbito público o ser pirateados de otras maneras hasta miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital yo soy adolfo pestana y me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv